Hola amigos del Aviso, les saluda con mucho gusto Ruby Limón y este es el top 5 de las noticias más leídas en la semana. El primer puesto lo ocupa la comunidad de Jalpán, ubicada en el estado de Puebla, donde quemaron y lincharon a dos jóvenes que eran acusados de secuestrar a menores. El segundo puesto lo ocupa el prestigioso periódico The New York Times, que se une a la ola de críticas que dudan de la versión que dio el presidente Obama en cuanto a la muerte de Osama Bin Laden. El tercer puesto lo ocupan los propietarios de las franquicias de McDonald's que predicen los últimos días de estas franquicias, ya que aseguran que están pasando por una terrible depresión. El cuarto puesto lo ocupa un profesor en China que rechazó un contrato de 11 millones de dólares, ya que él asegura que no existe diferencia entre tener 80 y 50 millones de dólares en su cuenta bancaria. El último puesto lo ocupa una mujer de Taiwán que viajó a Estados Unidos sin haber reportado a la aerolínea que tenía 36 semanas de embarazo. La mujer dio a luz y por ello el avión tuvo que desviarse a Alaska. La mujer fue deportada y el bebé quedó en Estados Unidos con familiares. Y ese fue el top 5 de la semana. Si se perdieron las notas pueden ingresar a elaviso.com diagonal blog. Les quiero recordar que estamos rifando gorras y termos ortografiados por Omar Chaparro. Y para participar es muy simple. Solo necesitan publicar una fotografía en sus redes sociales con una de las portadas del aviso utilizando el hashtag elavisomagazine. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, arroba elavisomagazine. Hasta la próxima.